Pues aborragidos, aborragidas, os traigo la ubicación de la señorita Madanázar hoy día 8 de noviembre. Bueno, pues hoy nos la vamos a encontrar en una zona que ya la hemos visto unas cuantas veces, que es en New Astin, en la parte de New Astin, nos venimos aquí, debajo del río Bravo y encima del río San Luis, entre medias de estos dos sitios, nos encontramos a la señorita Madanázar, ¿vale? Y ya está, pues esto ha sido todo. Nada más que decir, gente, un saludo y hasta pronto.